¿Qué pasaría si mezclaras el estilo clásico de un antiguo convento con el de un hotel moderno? El resultado sería el Hotel Zenit Convento de San Martín. Ubicado a 100 metros del Paseo Marítimo y la Playa de la Concha, el Hotel Zenit Convento de San Martín se erige en pleno centro de San Sebastián, tras la fachada de un antiguo convento construido en 1887. El hotel cuenta en total con 77 habitaciones y dos suites, la suite Santa Clara y la suite El Coro, esta última situada en el claustro de la antigua capilla. Además, en la azotea del hotel se encuentra la terraza El Cielo de Donosti, un amplio espacio donde poder disfrutar de un baño en la piscina, tomar el sol o relajarte en sus tumbonas. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. En el día de hoy, como habéis podido leer en el título, estamos en un nuevo hotel. Este que tengo yo aquí detrás y es un hotel que prácticamente se inauguró el año anterior, o sea, es muy muy nuevo. Es uno de los hoteles sin duda alguna con más personalidad de todo San Sebastián. El hotel es el Hotel Zenit Convento de San Martín y como su propio nombre indica, fue un convento construido en el año 1887 para la congregación de las siervas de María y es justo este que tengo yo aquí. Como podréis observar, toda la fachada fue construida con piedras de la cantera de El Cielo y a pesar de que el hotel lo compra la cadena Zenit, ha mantenido su esencia original, cosa que, bueno, como ya os he dicho al principio del vídeo, hace que este hotel sea uno de los hoteles con más personalidad de todo San Sebastián. Entramos por aquí y a mano derecha, como veréis, tenemos la recepción, una aquí muy bonita, muy moderna, combinando con el estilo clásico y lo más espectacular que he visto yo nunca en un hotel, lo tenemos justo enfrente, ese es el hall, vemos que está la capilla del antiguo convento integrada en el hall y, bueno, todas esas mesas que veis con gente es porque es el bar del hotel y lo que nos dijeron es que no hace falta estar alojados para sentarte a tomar algo, o sea, simplemente tú puedes venir aquí cuando quieras, veis ese pequeño mostrador que hay ahí, pues os acercáis ahí y esperéis para ser atendidos y os asignan una mesa. Ya os digo, solo por tomar algo aquí y ver estas vistas merecen muchísimo, muchísimo la pena venir, si sois de por aquí, recomendadísimo. Pues nos vamos al quinto piso que es nuestra habitación y ahora os la vamos a enseñar. Esta es la tarjeta y estamos ya justo en la habitación, es la 512 en el piso número 5 del hotel, tenemos aquí el sensor así que simplemente ponemos aquí y la abrimos para adentro. Esta es la habitación que tenemos esta vez en el Hotel Convento de San Martín, por aquí nada más entre a la derecha tenemos el baño con la bañera y, bueno, ahí tenemos como la ducha para que no haya peleas, porque yo soy muy de ducha, mi novia es de bañera, así que para que no nos peleemos, nos han dado esto. Tenemos el DT por aquí y el espejo con los más guapos. Por aquí tenemos ya la cama. Aquí como veis se diferencia mucho del Hotel María Cristina porque este es muy moderno, es un hotel que se inauguró en 2020, o sea, el año anterior prácticamente. Combina los tonos blancos con madera, los leds. Por aquí tenemos un balconcito que tiene esta habitación. Aquí tenemos una mesa, las dos sillitas. Y por aquí son las vistas. Esto que hay aquí arriba, luego os lo enseñaré cuando bajemos para abajo porque vais a identificar súper rápido nuestra habitación, ya vais a ver dónde está. Y por aquí en la calle tenemos la calle principal, que es la calle San Martín, que va de izquierda a derecha. Y allí al fondo, a la derecha, está la iglesia del Buen Pastor. Esta es la habitación que nos han dado esta vez. Vamos a subir arriba a la terraza para enseñaros un poco la piscina y las hamacas y todo eso que hay, aunque no sé por qué hoy está haciendo malo, así que no sé si estará abierto. Pero bueno, en caso de que esté cerrada, os enseñaré cómo hacemos las fotos cuando venimos aquí a los hoteles o seguramente pidiremos algo para cenar y bueno, un montón de cosas que lo iréis viendo. Así que nada, nos vemos ahora. Cerrando puertas. Ahora sí que sí, estamos aquí en la terraza. Por aquí podemos ver tres mesas para tomar algo de chile. Y si venimos por aquí, esa es la piscina del hotel. Y como veréis, el espacio que tiene esta terraza es enorme, es súper grande. Los colchones y todo están tapados debido a que toda esta semana ha hecho un tiempo horrible por aquí. Ha estado lloviendo. Bueno, hoy también porque si no, yo no estaría grabando este vídeo. Estaría ahí, en la piscina metido. Aquí también tienes para tomar algo. Y luego por aquí arriba, se puede ver lo que os he dicho antes desde la habitación. Ahí al fondo tenemos la iglesia del Buen Pastor. Ahí está. Justo ahí es la iglesia del Buen Pastor. Vamos a ver si grabamos algunos planitos por aquí. ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a canjear el bono que nos han dado. Y os enseño también un poquito el bar, la carta que tienen y los menús. ¡Suscríbete al canal! Acabamos de estar en el bar, como habéis visto. Y la verdad es que la experiencia ha sido súper buena, ¿verdad? Sí. El chico y la chica que estaban ahí en barra nos han tratado súper bien, súper amables. Y estaba delicioso todo lo que nos han dado. Ahora vamos a ir al piso número uno y a grabar unos reels con esto que tengo aquí. Y nos vais a acompañar. Es aquí donde teníamos pensado hacer el reel. Pero ya vamos a... bueno, vais a ver todo el proceso. Vamos a colocar la cámara aquí abajo y con esto vamos a cerrar un poco... un poco todo. Ya habéis visto cómo hemos grabado ese reel. Y os quiero traer aquí porque me parece una zona súper guay. Es la pasarela que tiene el hotel. Que conecta las habitaciones normales con la que hay ahí. Que es la habitación que para mí personalmente es la más brutal. Y esta es la habitación. Suéter, te recuerdo. Que tampoco quiero acercarme mucho para no molestar porque no sé cómo nos ha dicho un compañero de aquel hotel está ocupada. Os estaré dejando fotos por aquí para que veáis lo súper chula que es. Y bueno, esta habitación es súper súper recomendable si la pilláis en buena oferta o queréis pasar, yo que sé, a hacerle una sorpresa a vuestra novia o a vuestro novio. Esta habitación es brutal. Son las 9 y cuarto ya y el sitio en el que vamos a cenar está justo ahí enfrente que es la del restaurante Babene. ¡Gracias! 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 Tenemos la cenita. ¡Aquí hay hambre un poquito! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora toca disfrutar, después de un día largo, estas hamburguesas y os enseñamos la cena. ¡Gracias! 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 ¿Qué es esto tío? A ver, a ver, a ver, a ver. Estas son las patatas. Estas también son las patatas. Y esto es... Este es el 13. Vale, este es el perrito. El 13, este es el mío. Es tuyo. Vale, aquí no en todo. ¡Uy! Es el resto. Aquí hay servilletas. ¡Pintón, eh! ¡Gracias! 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 Este es el resultado final de la cena. La verdad es que estaba todo muy bueno. Y esto es lo que hemos pedido y lo que nos ha costado, por si os interesa. 21, 30. Nos ha parecido bastante barato para lo bueno que estaba. Así que muy, muy recomendable, va bien. Acabamos de llegar del hall del hotel, que hemos estado sacando unas fotos y unos vídeos, ya que hemos aprovechado que no habría nadie por ahí. Y, nada, mañana tenemos el desayuno a las 9 y media, 10. Así que no nos toca madrugar tanto como el María Cristina. Pero bueno, nos vamos a poner los pijamas y a dormir. ¡Nos vemos mañana! ¡Nos vemos mañana! Buenos días, son las 9 y 5 como habéis visto, yo me voy a pegar una duchita antes de bajar a desayunar y la señorita la vamos a dejar aquí que duerma un poquito más. Este es el día que hace hoy aquí en Donosti, como veis justo nos vamos y se ha quedado en el cielo azul azul azul. Esta es mi suerte. La mejor marca de sudaderas, One Lay. Ya estamos listos y nos vamos a desayunar. ¿Has visto que sudadera más bonita tengo? Hola. Esto gracias para todos, café y fusiones, voy de mantequilla, me enamoré de las que voy a hacer esto de entregar a todos y me voy a elegir entre las diferentes patriciones. Esta, otra, esta y luego está el desayuno infantil para los niños de 3 a 12 años. Ya hemos decidido lo que vamos a coger, ella va a coger el subida en funicular a Higeldo, que ya os estaré dejando en pantalla lo que tiene ese menú y yo voy a coger el de pinchos por lo viejo. También os lo estaré dejando por ahí, así que ahora os contamos que tal todo. ¿Quieres un de pinchos por lo viejo? Sí. Y yo, lo de subida fue en funicular a Higeldo. Vale. Muchas gracias. 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 Bueno, ella me ha ayudado un poquito. No. Solo un poquito. He recogido toda la habitación. Bueno, vale. Ella ha recogido casi, casi toda la habitación. Yo he guardado algunas cositas. Pero, pero nada. Que es lo que estamos haciendo el tiempo para las 12, que tenemos ahora el check out. Nos lo hemos pasado genial en este hotel. Nos han tratado súper bien. Ayer conocimos a Ignacio también, que trabaja en este hotel y nos ha tratado súper bien. Un chico súper majo. Cualquier cosa que nos ha hecho falta, nos han atendido súper súper bien. Súper recomendable venir a este hotel. Que ya por la ubicación y todo, es inmejorable. Nos vamos a hacer el check out. Vamos a ver. Vamos a ver. Pues aquí termina esta nueva aventura. Espero que os haya gustado muchísimo. Nosotros lo hemos pasado genial. Y nada. Darle un like si os ha gustado el vídeo. Suscribiros al canal. Dejarme en los comentarios cualquier cosa. Lo que queréis. Lo que os gustaría ver en el canal próximamente. Lo que os ha parecido el vídeo y demás. Pues lo dicho. Un saludo a todos. Y nos vemos en el próximo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!